hola bienvenidos a un nuevo capítulo del curso del árabe el básico hoy aprenderemos lo que es la creación de vistas así que vamos a comenzar por crear este la estructura de modelo migración y controlador utilizando el siguiente comando vamos a utilizar el comando php artisan make model el nombre del modelo que se llama product y vamos a pasar la configuración que es guión mc así que damos enter y se crea la migración y el controlador porque vamos a nuestro editor de código lo primero que tenemos que hacer es ir a a la migración que sería producto y va a tener los siguientes campos table string tito table text descripción vamos a colocar también table teller right muy bien vamos a nuestra consola vamos a ejecutar el comando php artisan migrate listo ahora lo primero que debemos de hacer es ir a nuestro controlador product controlador vamos a crear una función la cual se va a llamar index aquí vamos a retornar una vista que se encontrará en la carpeta products punto index muy bien ahora vamos a crear esta esa carpeta en views y creamos un nuevo folder creamos un folder products y ahora creamos un archivo que se llamará index punto blade punto php muy bien generamos un html y colocamos lista de productos ahora registramos la ruta en el archivo web punto php road get diagonal products product controlador muy bien arroba index vamos a nuestro navegador recargamos muy bien aquí se va a mostrar la lista de todos los productos ahora vamos a crear una función para crear los productos así que vamos a hacer retorno vamos a hacer retorno a la vista productos punto great muy bien vamos a crear esa vista vamos a poner great punto blade punto php muy bien indicamos aquí que ya no es necesario colocar el punto blade punto php porque la arable por defecto hace referencia que una vista tiene tiene esa terminación de blade punto php así que vamos a crear el formulario para ello vamos a extender el layout layout punto vamos a crear una sección aquí que se llama contact muy bien y aquí vamos a poner un un container y dentro del container colocamos un h1 crear un producto muy bien vamos a nuestro archivo de de rutas y ahora vamos a registrar de rutas y ahora vamos a registrar road road y un producto creed y en colocamos todo arroba cree que muy bien vamos ahora sí a nuestro navegador y colocamos products diagonal create create y listo tenemos aquí la estructura de app donde aquí ya tenemos nuestro container y el h1 de la vista que tenemos, muy bien vamos a la documentación de bootstrat, porque tenemos bootstrat 4 instalado en nuestro en nuestro proyecto vamos a documentación vamos a componentes formularios vamos a copiar este formulario vamos a hacer lo siguiente muy bien vamos a dar un poquito de estructura listo vamos a refrescar nuestra listo tenemos ya nuestro formulario creado solamente que aquí vamos a quitar algunas cosas bueno listo así debe de crear nuestro formulario ahora vamos a nuestra vista listo ok vamos a cambiar esto esto nomás precio listo hemos creado la vista de crear producto y en el siguiente video vamos a ver cómo guardar un nuevo producto bueno ha sido todo por hoy y no olviden de checar o seguir el repositorio del curso que se encuentra en nuestro repositorio de promoción JJM y en curso el árabe el básico bueno nos vemos bye